Adiós corazón Que te vaya bien Dame el último adiós Dame el último adiós Que ya pito el tren Dame el último adiós Dame el último adiós Que ya pito el tren Pobrecito corazón Corazón Ahora sí vas a sufrir Corazón Con esta separación Corazón Tienes que morir Pobrecito corazón Ahora sí vas a sufrir Con esta separación Tienes que morir Adiós corazón Que te vas de mí Sé que por tu amor Todo lo perdí Adiós corazón Que te vaya bien Dame el último adiós Dame el último adiós Que ya pito el tren Dame el último adiós Dame el último adiós Que ya pito el tren Pobrecito corazón Corazón Ahora sí vas a sufrir Corazón Con esta separación Corazón Tienes que morir Pobrecito corazón Pobrecito corazón Ahora sí vas a sufrir Con esta separación Tienes que morir Sé que ya te vas Pobrecito corazón Ahora sí vas a sufrir Corazón Con esta separación Corazón Tienes que morir Pobrecito corazón Ahora sí vas a sufrir Con esta separación Tienes que morir